Sean bienvenidos, esto es kerneltecnologiadinamica.com Visiten nuestro sitio Gente de la tecnología, prepárense para el terremoto tecnológico que se avecina porque Huawei ha decidido cambiar las reglas del juego Según informes recientes, el gigante chino tiene la mirada puesta en su propio horizonte dejar atrás los procesadores Qualcomm Snapdragon y abrazar completamente sus flamantes procesadores Kirin Desde la cuna de la innovación, Huawei planea lanzar nuevos modelos el 28 de noviembre marcando el comienzo de una transición gradual lejos de los chips Qualcomm Se rumorea que estos nuevos productos serán los encargados de limpiar el inventario de procesadores Snapdragon 8 Plus allanando el camino para una era dominada por los chips Kirin La estrategia de Huawei no solo cambiará su propio destino sino que enviará ondas de choque a Qualcomm La decisión de dejar de comprar chips Qualcomm a partir de 2024 tiene un doble filo Por un lado, Qualcomm perderá por completo los pedidos de Huawei un golpe sustancial para la gigante de los chips Por otro lado, el riesgo de una disminución de los envíos de marcas chinas no afiliadas a Huawei también acecha, ya que la marca china se apodera cada vez más del mercado de teléfonos móviles Este viraje estratégico podría resultar en una pérdida de al menos de 50 o 60 millones de unidades de envíos de choque a Qualcomm a las marcas chinas en 2024 Un golpe que resonará en los corredores de la tecnología Se espera que esta tendencia a la baja se intensifique en los años venideros El anuncio de Huawei de poner fin a la compra de chips de Qualcomm no solo afectará a Qualcomm sino que también tiene ramificaciones en la demanda futura de chips de 3 nanómetros en 2024 Esta movida estratégica podría incluso impactar en el pronóstico de envíos de ACML El gigante holandés de máquinas de litografía ultravioleta extrema con una reducción esperada del 30% Pero en medio de este remolino tecnológico surge una luz brillante para los consumidores Los chips Kirin de desarrollo propio de Huawei que han sido elegidos por su rendimiento y eficiencia están destinados a tomar la delantera Huawei promete no solo una transición fluida sino una experiencia de usuario superior al tener el control total de la optimización colaborativa entre hardware y software Para rematar la noticia, el pasado 25 de septiembre recordemos que Yu Chengdong, el visionario líder de Huawei anunció oficialmente la llegada de Harmony West Next la próxima evolución de Harmony West con aplicaciones nativas del sistema operativo completamente desplegadas Huawei se posiciona como una fuerza imparable en el panorama tecnológico global Así que, queridos visitantes, agárrense fuerte porque Huawei está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la tecnología donde sus propios chips Kirin son la estrella de la función La revolución está comenzando Esto es todo por esta info, gracias por acompañarnos No se vayan sin dejar esa fuerza al canal Suscríbanse, dejen un me gusta, comenten, compartan Dejen su opinión Y nos vemos en un próximo video pronto